Vamos a llevar a cabo nuestro primer trabajo, entonces les voy a invitar a cada participante de estos encuentros que elijan una figura que sea de su agrado en la reducción donde estén, en el sitio patrimonial donde estén o las personas que no están trabajando en un sitio patrimonial, una imagen que les llame la atención, pero a los compañeros que están trabajando en Jesús, en Trinidad y en San Cosme les voy a pedir un favor, les voy a explicar por qué, les voy a pedir que elijan una figura por guía, que no coincidan dos guías describiendo la misma figura, porque así vamos a poder tener la mayor cantidad de descripciones posibles, va a ser un ejercicio interesante y vamos a empezar a describir la imagen que elijamos desde el punto de vista pre-iconográfico, vamos a volver a recordarle a Panofsky, Panofsky decía que podíamos escribir las figuras en tres niveles, el nivel pre-iconográfico, el iconográfico y el iconológico, entonces se puede hablar mucho, pero eligiendo esta imagen de San Baltasar, que es una imagen que hace como 300 años que está en mi familia, puedo decir que a nivel pre-iconológico, rápidamente, ¿verdad?, sucintamente que es un hombre joven de raza negra, de cabello corto, que lleva un cetro en la mano izquierda, que es una imagen articulada, que es una imagen de vestir, tiene un rostro muy calmo, que tiene una corona, que esta corona está sujeta a la cabeza por medio de un clavo, que en la corona hay una inscripción y puedo describir, o sea, todo lo que yo pueda describir, pero sin decir que a mí, según mi interpretación, es San Baltasar, eso va a ser en otra etapa, en la etapa iconográfica voy a decir que es San Baltasar, que no existen en los evangelios canónicos un dato de que Baltasar haya sido negro, que no existen datos de que eran tres los reyes de oriente, que sí existe en la literatura o en otros lados o en la tradición paraguaya también, eso va a ser un nivel ya iconográfico. Y posteriormente podría describir, bueno, qué hace San Baltasar en mi casa, de dónde vino la cuestión iconológica, desde una bisabuela que era correntina y la presencia del culto de San Baltasar, que es muy fuerte en corrientes, entonces es un motivo más también para describir. No nos vamos a liar con eso, nos vamos a enfocar a describir la figura, todo lo que podamos escribir sobre él. Lo vamos a escribir sin mirar referencias, a ver cómo escribió tal escritor o cómo está en un catálogo. No, yo quiero que me digan lo que ven. Luego vamos a trabajar uno a uno a estos datos, todo lo que puedan describir. Entonces podemos elegir una figura, podemos elegir alguna representación que a nosotros nos guste. Creo que en San Cosme, por ejemplo, está el murciélago Jesús, están los escudos con las tiras papales, con los sables, con las llaves, pero siempre un guía estudiando una figura. No dos guías, la misma figura, porque vamos a tener, como dicen los niños, figuritas repetidas. Y también aquellos guías que están viviendo, que son de comunidad de seguridad, pueden tener la opción, y sería espectacular, elegir algo de la comunidad. Por ejemplo, un canasto, o por ejemplo, una pipa, o por ejemplo, un rabel, y poder describirla. Entonces decir cómo es, nada más que cómo es. Después vamos a decir cómo sirve, y después vamos a decir cómo se hizo en ese momento. Si alguien quiere consultarme, tiene mi número, me pueden llamar, me pueden escribir, o me pueden indicar que yo les llame. Pero vamos a hacer este trabajo. Este trabajo va a iniciar una cosa nueva, una innovación, algo realmente desafiante, que hacer un gran conjunto de descripciones de las misiones jesuíticas. Primera cosa que vamos a hacer es elegir la imagen. Vamos a hacer un listado de esa imagen antes de describir. Todavía no vamos a trabajar. Vamos a pensar, este fin de semana, yo quiero trabajar con la imagen de San Miguel, que está en San Cosme, dentro de la iglesia. Por ejemplo, ese va a ser el paso uno. El paso dos va a ser consultar con los compañeros, si alguien nos está tomando eso, decirles yo quiero esto y por favor no tomen esta imagen. Y el tercer paso va a ser hacer un listado. Yo les voy a pedir a los encargados de cada reducción que por una cuestión de organización hagan el listado de sus participantes y el listado de la propuesta de sus participantes y ellos van a enviarme ya el paquete donde yo les diga y bueno, vamos a empezar a trabajar con esto. Espero que esto sea un desafío que nos haga aprovechar muy bien este tiempo de cuarentena en algo muy productivo y nos pensemos este fin de semana para elegir la imagen que nos gusta. Y el lunes, pues ya también va a amanecer, va a estar en sus plataformas de Classroom la lección 2 en la que vamos a hablar de iconografía mariana, vamos a ir recorriendo un poquitito lo que son las figuras en el culto católico, pero paralelamente vamos a iniciar este trabajo. Espero que ustedes estén tan entusiasmados como lo estoy yo. No, no, no.